Che, se viene un partido complicado mañana con Sport Boys, ¿cómo estás? ¿Estás recuperado del partido de ayer? ¿Un poco golpeado? Bueno, sí, se viene un partido complicado, creo que tenemos que ganar como sea, no tenemos margen de error. Pero bueno, yo creo que todo el grupo se está mejorando bien, se está recuperando. Hoy hicimos un trabajo simple nomás, esperamos llegar como esto en aptas condiciones para mañana. El tema del hinchado, un pedido de repente a los hinchados para que mañana vayan al Callao, ¿no? ¿No? ¿Un horario bien complicado alentarlos? Bueno, no, vamos a decirle a la hinchada que nos sigue apoyando, que esto va a cambiar, la situación va a cambiar. Son partidos que, si ustedes pudieron ver, vamos a decirle a todos los equipos que vienen a jugar acá a Lima contra nosotros, se juegan la vida. Bueno, no, vamos a decirle a la hinchada que nos sigue apoyando, que esto va a cambiar. Vamos a decirle a la hinchada que mañana empezamos a ganar y vamos a decirle a la hinchada que no va a parar nadie. Sobre todo porque últimamente en los medios están que hablan bastante de esto del tema de la baja, ¿no? El hincha a veces se alarma, ¿no? De repente decirle a eso que no vamos a bajar, ¿no? No, no, vamos a decirle a la hinchada que nosotros estamos confiados y que van a empezar a venir los buenos resultados. Creo que ayer era un partido para ganarlo, sino que se metieron todos atrás. Nosotros los últimos 45 minutos se metieron todos atrás y la pelota no quería entrar. Pero bueno, no, vamos a decirle a los hinchas que nos sigan apoyando hasta el último porque nosotros estamos concentrados en que partido a partido vamos a seguir levantando cabeza.